Muy buenas noches, amada parroquia San José de Aybonito, aquí una noche más para orar, ¿verdad?, junto a nuestra pastoral juvenil, esta experiencia de Rosario durante el mes de mayo. Hemos empezado un poquito más tarde por varias razones, entre ellas se le ha caído el internet al padre José Ramón, pero ya lo logramos poner otra vez, y aquí estamos, ¿verdad?, para poder celebrar con ustedes esta experiencia. El Vialusi se nos atrasó, así que terminamos ahorita, hace unos minutos, y yo creo que la razón más importante, bueno, para mí la más importante, ¿verdad?, yo no sé si para los chicos también, comenzamos un poquito más tarde, porque algunos de ellos querían salir a las ocho de la noche, fuera de sus casas para darle el aplauso a los graduandos, para unirse a esta experiencia, ¿verdad?, de Puerto Rico, que se citó para aplaudir a nuestros graduandos, y algunos de ellos tienen hermanos que son graduandos, así que, ¿por qué no poder compartir esta experiencia?, pero aquí estamos, ¿verdad?, compartiendo con cada uno de ellos, así que hoy los que nos acompañan en el Rosario es nada más y nada menos que nuestra pastoral juvenil, algunos de ellos, desde la intimidad de sus hogares. Así que, nada, ofrecemos este Rosario como iniciativa del Santo Padre por el fin de la pandemia que acoge nuestro mundo, para que María interceda por esta realidad y podamos salir airosos de esta situación. Sin más, ahí está Roseli, usted dirá, sin pecado concebida. De nuestros enemigos, libéranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, sin pecado concebida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que donamos a los que nos ofenden, a nos dejes caer en tentación y líbranos del Padre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, hay con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores y bendito sea el fruto de ti entre sus hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de ti entre sus hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Sin pecado concebido. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de ti entre sus hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, esposa de Dios, Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de ti entre sus hijos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, templo y sagrado de la Santísima vida, gloria al Padre, a Dios de Dios. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estas son las cinco cantas y el mejor que el Eterno Padre ofrecerla a María. Reciba a la Virgen Madre y para más agradecerte les salvamos una salve. Salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un Padre nuestro, Madre María, gloria, por las intenciones de su santidad, el Papa Francisco, y para ganar las inmolencias de los diarios. Un creyendo al salado corazón y por la sucompañía de los juzgadores, la paz del mundo y en especial por el eterno descanso a las almas del juzgador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre todopoderoso, el poder del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, Dios te ofendido, perdónanos, Madre mía. Mírame el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sin pecado, concedo. Amén. El Santo Padre Francisco ha pedido que hagamos una oración al finalizar el rosario, verdad específica que ha escrito y la haré. Dice, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación del pueblo romano. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Cana de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor y confórmanos a la voluntad del Padre a hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Saludamos a todas las personas que nos han sintonizado a través de las redes sociales, específicamente desde Facebook. Nuestros chicos están en una llamada de WhatsApp, no pueden ver los escritos que han colocado, pero nos han saludado desde Estados Unidos. Le han dado las gracias a la pastora al juvenil. Hay una pregunta muy interesante por ahí. Dicen, Ye, ¿eres tú? Yo dije que sí, que eras tú, pero por si acaso, ¿verdad? Han preguntado ayer si es él. Le han dado las gracias, ¿verdad? Desde King's, Estados Unidos, nos saludan. Hemos rezado ahora mismo con 113 personas. Mariela, te envían saludos también a ti por ahí, a los demás chicos también, así que ha sido espectacular, gracias por eso. La gente ya está acostumbrada, ¿verdad? A que no solamente nos unimos de corazón y de alma, sino también de pipita. Hay que comer después de rezar, así que yo les voy a echar el fiero, ¿verdad? Porque, mira, me han regalado unos polvorones que mira qué ricos son, divinos y también con Pringles, pues aquí para que usted vea, pero eso no es nada, mira, hay hasta café y todo, mira, que no miento, aquí está bueno, que es café de verdad, por si acaso, ve, ya la gente está comentando, lo más brutal de la noche son los bacalaitos fritos que han venido de ahí bonito, qué cosa rica. Que eso está chiquito padre, los de ahí bonito son mejores. No, son de allá de ahí bonito, lo que pasa es que no te he enseñado el plato donde no hay uno, que hay un montón, ¿verdad? Pero han sido chiquititos. Gracias una vez más, ¿verdad? A echar la bendición, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Muchas gracias, dígamosle adiós a la gente de Facebook, por favor, hay que decirle adiós. Muy bien.